...mi clase en el edificio de servicios sociales. Y desde ese instante, cada mañana, durante cinco años, hemos sido fieles a la cita de alumnos, alumnas o yo. La experiencia, muy gratificante, ha ido más allá de la suma y la recta, la lectura o el dictado, que también lo ha habido, y han sido muchos. Allí se ha ido moldeando un grupo. Yo vivía hasta una familia de lazo no de sangre, pero sí sanguínea, porque han aporado desde el corazón. Lo hemos logrado gracias al empeño que hemos puesto en querernos a nosotros mismos, como personas, con nuestras virtudes y nuestros efectos. La autoestima se llama. Y todos esos momentos llenos de risa y sonrisa, de convivencia y fe intensa, y mucho compañerismo, lográbamos abstraernos de nuestros enredos cotidianos, que a veces arañaban con crueldad nuestras almas proheridas. Así, hemos intentado aprender a tomar las riendas de nuestra vida, a luchar por nuestro futuro, sin invadir el espacio del otro. Y una consigna ha sido clave en nuestra didáctica del aula. Haz a los demás solamente aquello que te gustaría que llegaran contigo. Frase que ha sido continua en nuestra metodología, un día sí y el otro también. Nuestro temático más especial, pues, ha sido la inteligencia emocional, los objetivos fundamentales, ser personas, personas honestas, claras, humildes de espíritu, que no de principio, actúanlo correctamente y teniendo una actitud positiva ante la vida. Estos principios y valores, habilidades sociales, haciéndonos al lugar en la mamacofía, han sido trabajados día a día para que fueran, son y sigan siendo, los que alumbren los pasos en nuestro caminar cotidiano. Por todo ello, por los conocimientos académicos y de vida, por tantos momentos compartidos, unos vuestros y otros mejorados, es por lo que siempre llevaré conmigo al grupo de personas con las que he compartido estos años de permanencia en el centro del momento. Todos y cada uno de ellos serán inolvidables. Uno, por lo bueno, por lo que de bueno han aportado a hijas de ahora, como personas y como maestras, han sido muy gratificantes. Otros, los mejorables, porque después de pasar a la intensidad y el arrebato de frustración del primer momento, han pulido mi espíritu con el agua que corre por los cerros, haciendo su reguero, dejando su señal, su huella, y con ella, templando, serenidad de espíritu y una gran elección de supervivencia. Bueno, no queremos que esto se convierta en un inventario de vivencia, porque sería larguísimo y se convertiría en de dios. O de fe, ¿por qué no merece la pena? Bien, llegado a este punto, que estamos terminando el curso, si nos llevamos nuestra sonrisa, nuestras dudas resueltas, nuestro renojo pulido, nuestra persistencia en conseguir aquello que nos proponían.